Las noticias más importantes por la mañana. Hoy en Señal Informativa le comentamos que tras la muerte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, reveló que la segunda medida de protección que se emitió para Luz Raquel Padilla, la madre de familia que falleció quemada en julio del año pasado en Zapopan, se emitió tres días después de que fue atacada y horas después de que falleciera. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las empresas de telecomunicaciones deberán retirar su infraestructura obsoleta, que ha causado severos percances y hasta muertes a personas que circulan en motocicletas y terminan enredadas en los cables viejos. Así, el Ayuntamiento de Guadalajara podrá multar con más de medio millón de pesos a las empresas que dejen todos estos cables sin recoger de las calles. A casi cinco meses de que investigadoras del CUCBA revelaron que se encontraron neonicotinoides en frutas y verduras en la región sur, la Secretaría de Salud Jalisco asegura que siguen con las investigaciones. El doctor Fernando Petersen Arangura, en titular de la dependencia, afirmó que solo siguen las investigaciones a través de la COPRISJAL, por este caso, y con pláticas para dar una solución. La Señal Nacional, un juzgado de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, ordenó al Senado de la República definir en un máximo de tres días la fecha en que discutirá la designación de dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI. Y bueno, pues el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, prometió retirarse de la política si su partido no obtiene más votos que el Frente Amplio por México en las elecciones próximas del 2024. La Señal Internacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sale de la cárcel de Atlanta, en Georgia, pocos minutos después de haber ingresado y tras haber aceptado pagar los 200 mil dólares que sus abogados acordaron con la Fiscalía. Su proceso sigue en pie. El incendio que se originó de manera repentina obligó a las autoridades del estado de Luisiana, en el sureste de Estados Unidos, a que se fuera evacuado todo este poblado en donde habitan más de 35 mil personas. Esta evacuación fue obligatoria. En Señal Cultural, el novelista, ensayista, articulista, dramaturgo, editor y periodista cultural Ignacio Solares, falleció la noche de este jueves a los 78 años de edad en la Ciudad de México. Mirna Ortega, su esposa, confirmó que el autor de Delirium Tremens falleció a las 21 a 30 horas en el Hospital Médica Sur de la Ciudad de México a causa de diversas complicaciones de salud. En paz, descanse. Y bueno, en señal, en materia deportiva, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, asegura que no renunciará a su cargo y que el beso con Jennifer Hermoso fue espontáneo, mutuo y consentido. Le faltó decir que también fue de abuso.